Hace poco un divertido comentario rondaba una popular red social de mensajes breves. El mensaje decía, parodiando las declaraciones sobre la burbuja inmobiliaria, hemos ganado títulos futbolísticos pero por encima de nuestras posibilidades. Evidentemente se refiere a las últimas temporadas en las que los equipos españoles han copado las finales de las principales competiciones europeas. Ahora tras la derrota del Barcelona contra el Chelsea y la del Real Madrid-Central Bayern en los penaltis, el fútbol español siente que ha estado viviendo un sueño que se pincha como una burbuja que estalla. Es cierto que podemos estar orgullosos. Dos equipos españoles en las semifinales de la Champions League y tres en las semifinales de la Europa League. Pero tras el ritmo europeo que veníamos trayendo, esto parece que sepa a poco. No podemos depositar todas nuestras esperanzas futbolísticas únicamente en dos equipos, como son el Real Madrid y el Barcelona, con permiso desde luego del Athletic de Bilbao, Valencia y Atlético de Madrid. Y permitir que tengamos una competición de segunda. La apuesta tiene que ser por equilibrar la calidad y las posibilidades. Desde luego, este varapalo en la máxima competición del fútbol europeo pone los pies en la tierra a muchos que desde hacía semanas venían pronosticando una final Madrid-Barça en la Champions. Y sobre todo nos hace ver una cara terrible del fútbol. El día que se eliminó al Barcelona, media España se dolía y la otra media se burlaba. Al día siguiente cayó el Madrid y se tornaron los papeles, sin darse cuenta ambos bandos, que de esa manera estaban todos eliminados. En fin, que nuestro fútbol vuelve a la realidad en la esperanza de tener mejor suerte el año que viene. Y con este panorama solo una cosa buena, al menos Rajoy se ahorra ir a Alemania a ver una final española.